gracias a dios estamos vivos super super bien de por decirlo asi verdad porque gracias a dios en unos videos anteriores pudieron ver como estaba la situación aqui en mi casita en la casita mas que todo si mas en la de mi mamá en la de tu mamá ajá como pueden ver yo creo que hasta se asustan ahi los patojos porque la verdad eso estuvo duro el dia de ayer creyeme de que ahi si que solo uno que no quedaba nada mas que ahi si que solo pedirle a dios verdad que lo guardara uno porque yo creo de que no soy ni seré la primera familia o no seremos nosotros los unicos que estamos afectados es cierto alla mira si puedes enfocar como esta el mira esa rama que esta en el patio hasta donde vino a caer mira desde alla mira lo bueno que el aire venia para para aca ajá y un manaco alla que tambien ya por poco estuvo cerca por poco mira ajá y pues ahi la cocinita de mi mamá pues ahi a ese mismo rato que la habia levantado y como se calmo la lluvia y como comenzamos a buscar las laminas mejores que esta para volver a repararlas porque la lluvia seguia va si si porque siguió ajá y para que no se siga mojando las cosas porque para alla si fue duro le ha pasado ahi en tu casa caiga tambien para igual pero igual gracias a dios no ninguna novedad solo ramas pero asi en la montaña ah cerca la pala ajaj ajaj ah era un ramas pero no no destruyó nada pero nosotros si vimos yo estaba dentro de mi cuarto y se los miraba cuando hacía un palo que estaba ahi un palo grande mamá sacanse del cuarto porque ahí estaban con mi hermano sacanse del cuarto y dijo porque cómo se hacían donde giraba a mí me dio miedo porque no se caía en el cielo en mi cuarto aqui mirá esa laminas que estaban encima de mi aca mirá es cierto como quedó todo ahí todo lo quitó ah si ahí se ve no porque las láminas voladas o sea que le quitó todas las láminas todo esto mirá mirá el palito aquel estaba recostado pero venía aquí lo que más me asustó a mí pero gracias a Dios mi familia mi mamá todos están bien todo bien gracias a Dios gracias a Dios lo que a mí me asustó nosotros aquí estábamos con mi esposa mirá aquí estábamos nosotros ya viendo donde tronaba a ver para salir para salir huyendo aquí nos íbamos a quedar es cierto porque ya para acá venía ya era una hormiga una hormiga en tu playera y ya es una que pica eso es lo que cuando sentimos a la paz a la paz a la paz ese es el baño que está haciendo mi papá si y por poco lo agarraba es que allá hay un loco es loco creo yo que está gritando allá él siempre grita es loco ese acostumbrado estamos si deja que lo quede lo que hay que hacer es solo verlo porque es algo loco yo creo que lo hice jajaja 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 el mamaco es cierto si porque si no se hubiera llevado el baño que apenas está construyendo y la casita es cierto eso estaba viendo yo pero miran que ese palo que miran ahí de mocheo y ese fueron los que donde tal vez resbaló y no se vino con cara si porque ahí están las jajaja pero fue duro ayer si además lo he afectado fue misiva si porque allá todavía hay un palo desgajado se ve no lo puedo no podemos llegar a buscar allá porque tal vez no les gusta no les gusta o si porque ayer me lo grabé también como estaban asustadísimo creérmelo como te decía mi esposa Marta Lilla aquí estaba y yo es que realmente solo viendo que yo era tal vez desprendido una rama de este árbol mira peligroso aquí si fue duro ese pero fue en todo lugar en todo en todo pero en otro lado gracias a Dios solo levantó este lo que es este polvo por decirlo así porque gracias a Dios son por allá y como están en bordo y por allá también hay familias bastante afectadas si fue si porque gracias a Dios que estamos bien con mi familia yo creo que hay en otros en otros videos también en todos lados creo que también las personas este grabado también si porque hay varios he visto yo en varios canales que sacaron varios videos que fue duro ajá y allá adentro mi hermanita y mi sobrita va de llorar que si dice que donde ajá ahí está mi mamá ahí está mi mamá ahí está mi mamá ahí está mi mamá y ellos decían no yo no me quiero morir ajá 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 jaj ajá ajá ay ajá Porque primero comenzó con un poco de aire, primero comenzó y eso empezó a lloviznar, cuando lluvio recio, ay dios, se despezo todo eso. Nosotros pensamos que no iba a levantar, pero donde se fue a una, ahí iba a otra. Sí, pues. Todo se mojó. Allá sí caeron bastante raro, pero allá se los derraman. Pero gracias a Dios no nos pasó nada mejor. Sí, gracias a Dios. Esperando que también los demás vecinos y amigos por allá arriba, que también esperamos que estén dieta antes, que se moje la cama, que se moje lo que se moje. Lo importante es que la familia se ve bien. Sí, es lo primero. La verdad que sí. Y allá podemos, si querés venir. Vamos, vamos. Con su permiso, mamá. Sí, con permiso, ahí vamos a... ¿Aquí viene esto? Estaba saludado todo para allá. Sí, ya sí vi yo unas fotos ahí. Ajá. Ajá, ajá. Mira, aquí estaba yo grabando. Mira que todo eso. Mira, todavía medio pusimos esa lana. Mira cómo está. Ah, sí. ¿Se ve? Sí. 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 Sí, pues se rajaron por medio. Sí. Pero más sin embargo, así las cocinas, ¿por qué? No quedaba de otra para medio. No quedaba de otra para medio. La cocina de mi mamá, creyeme que quedó y se vive también gran agua. Como se le faltaba que pensaba que hagan aquí. De una vez. Sí, sí. Ahí ya le pusimos la lana como querían los cafés. Ajá. Ahí le pusimos la lámina como querían los cafés. Ajá. Ahí sí que, como decimos, una vez dije que si algún día me tocaba qué pedir, pues yo de ahí sí que. Sí, la verdad que sí. ¿Se mira bien si no nos salimos? Sí, se mira bien, se mira bien, claro. Pues ya hay personas que quieran echarle la mano aquí a mi mamá con sus láminas. Muchas gracias, porque ahí es como decimos, es mejor pedir y no agarrar lo que uno no Sí, es verdad. Los ajenos, dijo. Sí. Ajá. Ahí sí que si hay familia, pues que hay personas que quieren apoyar aquí a mi mamá o a más que todo a nosotros, pues pues muchas gracias, mamá. Sí, la verdad. Entonces hay que decir este mamá, sí. Sí. Porque ahí sí que, yo creo que pedir no es vergüenza, verdad. Es cierto. Ajá. Sí, es cierto. Es mejor pedir y no agarrar lo que no te gusta, mamá. Sí. Gracias a las personas que si me quisieran ayudar, yo les agradezco con todo corazón, con lo que sea, porque ahí sí que mis láminas ya no quedaron buenas. Sí, sí fue. Sí, sí fue. Y ese, a nosotros, ayer fue que lo pusimos, aunque sea un paño lo pusimos, yo puse ahí, estaba teniendo la agua. Sí, solo para que estuviera ahí. Y aquí quedó la selva, ahí aprovechamos arena un poco. Ajá, un poquito de arena para que estaba ahí. Sí. Es cierto. Ay, como decimos, verdad, ahí sí que muchas gracias, verdad. En esta situación nos tocó a nosotros, va, y no solo a nosotros, como digo, ahí para yo creo que hay familias también que quedaron sin sus láminas. Sí, la verdad que sí, apretadas. Cuando se las lleva al aire las avienta y la cosa es que ya no quedan buenas. Se doblan y todo. Ay, no solo que, honestamente, cuando uno está apretado es cuando a veces pasan las cosas. Es cierto, no se lo espera, digo. No se lo espera, no, pero ahí sí que gracias a Dios que... Es cierto. Vuelvo a repetir, a ver a las personas a veces y que repito lo mío, pero lo bueno que estamos viendo, verdad, y ahí como muchos amigos me comentaban, va, que lo bueno es que estamos bien, ahí lo material, pues... Se hace otra vez, es cierto. Al igual mi mamá hacía lo bueno, amigos, que estamos bien, verdad, y mi papá igual, que vino, como él no estaba, cuando vino, pues a uno le duele hasta el alma, porque a veces no hay dinero ni para comprar la lámina. Y tal vez uno lo hace con esfuerzo y todo y pasan las cosas. Fuerza, fuerza. Sí, pero yo no sé cuánto estamos. Entonces, sí, como lo digo, verdad, muchas gracias a las personas que quieran apoyar aquí a mi mamá, pues muchas gracias, va, ahí sí que... Hay personas que siempre a veces dejan sus malos comentarios, pero muchas gracias, va, ahí sí que... Sí, así es. Que Dios nos bendiga en general, ¿verdad? Ajá, así es, entonces... Gracias, chicos, por venir, por venir aquí, de nuevo, que hagan apenales. Ajá, gracias ahí también a los chicos que... que estaban ahí preocupados por nosotros, va, y como ellos dicen también que solo fueron cosas materiales, ahí lo bueno, que uno esté bueno y sano, ¿no? Es cierto. Porque allá en la casa de mi tío, ¿verdad? Sí. Hizo averías. Ajá. Ese sí, estaba viendo yo que hizo averías. Ese sí cayó un palo. Sí, más. Ajá. Sí, pues. Y, como digo, lástima que no podemos ir a enfocados porque tal vez es para que mire que cómo también quedó también esa familia quedó sin láminas también. Pero eso sí, de una vez, no más. Del palo entero, del tallo en sí. Ajá. Ahí sí que espero que se encuentren muy bien ustedes por allá también, ¿verdad? Así es. Porque yo creo que no solo acá pasan estas cosas, va, hay familias también que pasan momentos duros, va, pero cuando hay, pues que bien uno dice, ah, de todas formas. Y también, gran adiós, va, pero de todas formas ya pasó, ya pasó, y ahí poco a poco uno a ver dónde va consiguiendo para comprar más. Sí, así es. oshaven. Maldición. Maldición. Esto es todo.